Bueno, Idoia, ¿cuánto han cambiado las cosas en Euskadi en estos últimos años? Dejamos atrás el terrorismo y Euskadi se ha convertido en una comunidad cuya singularidad se manifiesta en ser tierra de convivencia y también un proyecto de pluralidad. Todo un ejemplo de reencuentro y de diálogo en el que el Partido Socialista tuvo y tiene, como siempre, lo ha hecho un papel fundamental. Idoia, yo creo que representas la institucionalidad y el saber hacer de los socialistas vascos. Un partido de gobierno en Euskadi y los vascos, estoy convencido, van a reconocer tu labor. Fijaros, la entrada del Partido Socialista de Euskadi al Ejecutivo ha hecho que el actual gobierno vasco haya alcanzado un récord de reconocimiento ciudadano con un 86% de aprobación según los últimos datos del Euskobarometro. Queremos que seas la primera mujer lendakari de Euskadi. Mi sello propio es la Euskadi del futuro y es una Euskadi progresista, ¿no? La Euskadi de las pensiones dignas. La Euskadi de las pensiones dignas. Y la de la mejora de los servicios públicos con políticas públicas progresistas. Somos, amigos y amigas, la referencia de los vascos porque hemos revalorizado las pensiones cuando estábamos en el gobierno, cuando estamos en el gobierno y porque tenemos un plan para seguir construyendo más y mejor Euskadi dentro de España. Queremos que mejore la competitividad industrial en Euskadi, que se desarrolle una estrategia energética sostenible y eficiente. Queremos activar las políticas de empleo, especialmente para los jóvenes. Y también queremos ese tren de alta velocidad y la mejora de las infraestructuras también para tu tierra. Queremos ejecutar las materias pendientes de ser transferidas. Va a haber una reunión dentro de poco de la ministra de Política Territorial, que también nos acompaña en el día de hoy. Y que son fruto no solamente del buen hacer de los socialistas cuando estamos en el gobierno de España, sino también del compromiso y de una mirada amplia y plural que tiene el socialismo cuando gobierna de todos y cada uno de sus territorios. Ese hecho, esas transferencias que se van a ver producidas y materializadas durante las próximas semanas, si es éxito de alguien, es del Partido Socialista Obrero Español y en particular del Partido Socialista de Euskadi. Gracias.